El líder del cartel de Sinaloa fue detenido en la ciudad de Los Mochis La fuga del narco puso en jaque al gobierno mexicano que convirtió su captura en un asunto de Estado No hay medio del mundo que no esté hoy en este lugar en el hangar de la PGR en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México a bordo de S.A.N.X. 2226 de la Marina Veamos la imagen El Chapo está saliendo Así es, en este momento llevan al Chapo Guzmán Y es así como quiero leer el tuit compartido por el señor presidente de la República Misión cumplida Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido El secretario de Gobernación Honrado Sol ha logrado un gran acierto con la captura del Chapo Guzmán el narcotraficante más buscado del mundo Muchísimas gracias Los mexicanos no podemos olvidar que el presidente todavía no nos ha dado explicaciones sobre la matanza de los estudiantes en Ayotzinapa ni tampoco sobre la llamada a la salida Usted no puede responsabilizar al presidente de eso sucede Sí Muchísimas gracias Conrado Sol es el único que se salva de ese gabinete y así lo ha demostrado con la captura del Chapo Bueno, en eso sí estoy ya Licenciado El secretario de Gobernación enfrentó muy bien la situación Se regresó de país Muchas gracias Las niñas Están bien Están muy pequeñas todavía no se dan cuenta de nada Mi jefa Pues no te imaginarás Pero tu mamá es fuerte Todos estamos pendientes de ella Aquí no Ahí Me tiran la chamba ¿Cómo te tratan? Casi no puedo dormir Tengo miedo A que te extraditen No lo van a hacer Todavía tengo con qué negociar Tengo información de los políticos y funcionarios que han pasado por mi nómina en los últimos 20 años Si yo caigo cae medio gobierno y hasta la DEA Ahorita la cosa está caliente pero se va a enfriar Ya verás Tielo No lo van a hacer T Vietnam ¡Suscríbete al canal! Debe estar la marina a la salida. Debe estar subiendo mucho. ¿Para qué hago podemos seguir? Tenemos que salirnos. Y quedarnos aquí. Yo pude haber evitado la extradición. Señor, no lo haga. Yo soy Chapo Guzmán. Yo siempre encuentro la salida. Yo soy Chapo Guzmán. Yo soy Chapo Guzmán. Yo soy Chapo Guzmán. Yo soy Chapo Guzmán. Gracias.